Hola, buenas tardes, de nuevo con vosotros en un nuevo vídeo para enseñaros recetas saludables. En este caso vamos a cocinar unas brochetas de tempeh con una salsa rica rica. Como sabéis, intentamos disminuir el consumo de proteína animal para introducir en nuestra dieta diaria proteína vegetal. En este caso el tempeh es nuestro protagonista, porque el tempeh podríamos interpretarla como la proteína reina, ya que su absorción supera incluso la del huevo. Así que para todos aquellos que son veganos, comer un producto natural no elaborado, como otros productos que se venden ahora, como las hamburguesas estas que ha fabricado Bill Gates y todo esto, bueno, estos son productos procesados, yo recomiendo siempre productos naturales. El tempeh está hecho soja fermentada, eso es lo que hace que su fermento se absorba mejor por el organismo. Eso sí, únicamente no recomendamos para personas que tengan candidiasis tomar esta proteína, pero para el resto ningún problema. Así que también ahora en España lo hemos fabricado con garbanzos, así que hay tempeh de garbanzos que tenemos aquí en la tienda, todo fantástico y maravilloso. Bien, en primer lugar hemos cogido el tempeh, esto viene en lonchitas así, hemos partido en seis trozos cada lonchita y lo hemos puesto a cocinar con un poco de alga kombu y un poco de tamari durante 20 minutos con un fondillo de agua, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos cocinado, lo que hacemos es que lo pasamos a la plancha con un poquito de tamari y un poquito de aceite y lo doramos para que quede dorado, ¿vale? Por otro lado cogemos zanahorias y las cortamos así en lonchitas más o menos gruesas, ¿vale? y las hervimos durante 4 o 5 minutos y las enfriamos con un poquito de agua, un poquito de sal y las hervimos. Las enfriamos y las reservamos. Y luego por otro lado cogemos rabanitos, los partimos en mitades, los hervimos durante 3 o 4 minutos y luego los maceramos en vinagre de umeboshi. Esto hace que no solo recupere el color sino que lo va a poner mucho más rojo y el vinagre de umeboshi es un fermento también de una ciruela de 3 años con lo cual estamos mejorando también nuestra flora y nuestra digestión y absorción, ¿vale? Y por último pues cogemos unas varillas y una vez que tenemos todo esto pues ya nada más que tenemos que pinchar pinchamos una zanahoria, pinchamos también un rabanito, se me ha olvidado también pinchamos un brócoli, el brócoli lo que hacemos es que lo hervimos pues 4 minutos con un montón de agua y sal y lo enfriamos para que no se le vaya la clorofila. Luego pues volvemos a empezar con otro trozo de tempeh, otro trozo de zanahoria, brócoli y rabanito y volvemos a poner otro trozo de tempeh, ¿vale? Así que ya tenemos cocinado, ya tenemos la brocheta lista para pasarla a la plancha y calentarla porque esto está totalmente cocinado. Y ahora hemos hecho una salsa, esta salsa te puede valer para una ensalada, para lo que quiera pero esta está hecha con crema de cacahuete, agua caliente, hemos puesto tamari, por supuesto sin pasteurizar y un poco de jugo concentrado de manzana y lo adornamos esta brocheta con un poquito de salsa por encima y este lo podemos acompañar que hoy no teníamos nuestra receta, un cereal puede ser un arroz negro o un mijo o cualquier cereal os puede valer o sarraceno, unas tortitas, como queráis, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis vuestra brocheta de tempeh braseado y a disfrutar, que son tres días ¡Chao! ¡Nos quiero un montón!